Y vuelve a Quirina Para ti Asiéntale Y como gozan los masis del mundo Así, así, así Y como dicen Ta, ta, ta Quirina con sabor Ay guapito de mi bebe Este amor no es para ti Ay guapito de mi vida Este amor no es para ti El amor es pasajero Y pronto se acabara Si el amor es compartido Lo mejor es terminar Si el amor es compartido Lo mejor es terminar Una sola vida Tengo lo mejor es disfrutar Una sola vida Ya tengo lo mejor es disfrutar Chucha vida Carajo Y suena así Epa, epa, epa Para todos los amores pasajeros ¡Escúchalo! Música 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 Y esto se acabó Música 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 Música